¿Qué es la violencia de género? Pero lo concreto es que hay que trabajar en conjunto con las organizaciones, con la justicia, con la policía de la mujer, con la comisaría de la mujer que tenemos acá en Moreno, y con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, hay que darles mucha información, hay que difundir, hay que estar muy atentos en cada barrio donde hay una mujer que a lo mejor es víctima de violencia y calla, no se anima a decirlo, hay que acompañarla, hay que mostrarle un camino, hay que ayudarla, estamos construyendo dos hogares para familias, porque generalmente es la mujer con sus hijos la que tiene que abandonar desesperada el hogar para no ser víctima de una violencia mayor. Bueno, firmamos dos convenios hoy, uno es un convenio marco general, donde la Secretaría y el municipio se comprometen a articular todas las políticas de derechos humanos que tienen que ver con los derechos humanos violados pasados por la última dictadura militar, pero tiene que ver con los derechos humanos hoy, tanto el tema de asuntos indígenas, el tema de las cárceles, policía, los derechos humanos hoy. Y el segundo es específicamente sobre el tema de violencia de género, que es un mal nuevo, por decir así, o al menos que ha salido más a la luz actualmente, que tiene que ver con acabar con este flagelo que es la violencia en contra de la mujer. Bueno, con la suerte de estar en un distrito que ha sido pionera en la política de derechos humanos y que da gusto venir a estos distritos porque vienen avanzando, vienen avanzando a veces más que la provincia de Buenos Aires con respecto a las políticas locales y bueno, reafirmamos hoy con esta firma el compromiso.